Música Preservar y restaurar nuestros recursos hídricos es tarea de todos. Música Yo protejo Agua para todos es un programa de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, fundamentado en un esquema de pago por servicios ambientales, PSA, que se financia con recursos públicos. Busca conservar las áreas de importancia estratégica que proveen el servicio ambiental hídrico para el abastecimiento de los acueductos municipales y regionales en este departamento. Se desarrolla en alianza con las autoridades ambientales de Cundinamarca y las comunidades campesinas se convierten en su principal agente, en condición de guardianes o cuidadores del agua. Música Promovemos un tema de la educación ambiental al aire libre, promovemos la investigación participativa o ciudadana, digamos en monitoreo en la investigación de biodiversidad. Entonces aquí tenemos corredores de oso andino, el oso andino es una especie amenazada, vulnerable a la extinción. Y por otro lado, promovemos el turismo de naturaleza. Entre los años 2014 y 2019, Yo Protejo, Agua para Todos ha vinculado y capacitado 450 familias campesinas de 57 municipios, que representan más de 14.000 hectáreas bajo acuerdo de conservación. Además, hay 257 predios activos vinculados en 21 municipios, que suman 7.790 hectáreas. Agua para Todos, protejámosla. Nos dábamos cuenta de que la gente arrojaba directamente los desechos de la cosecha a la quebrada del ruicito. Comenzamos a hacer acciones procesadoras de pulpa, filtros verdes, trampas de grasas para lo que sale de la cocina y el baño. El programa Yo Protejo, Agua para Todos significa un cambio de mentalidad de las personas y lleva, digamos, a asegurarle el agua a las futuras generaciones. Lo más importante que me ha dejado el proyecto Yo Protejo, Agua para Todos ha sido cómo el medio ambiente es tan influyente en nuestras vidas y que el agua es necesaria para nosotros. Y que si nosotros la cuidamos, más personas van a comenzar a darse en cuenta la importancia de cuidar las zonas, de cuidar la misma agua y no seguir contaminando. El programa es muy importante porque ha generado tejido social, que las familias se acercaran más, que adquirieran conocimiento y fuera de eso que pudieran practicar y enseñarle a los niños qué tan importante es el cuidado en el proceso de lo que estamos haciendo nosotros los papás y qué esperamos para el futuro de lo que vamos a dejar. La conservación pues requiere no solamente la voluntad de las personas naturales, sino que también las entidades gubernamentales, las ONGs, también se preocupen por motivar a la gente que vive en estos lugares tan, siempre un poco lejanos, pero que están haciendo algo por la humanidad. conservar el agua para todos y también han motivado a otras personas, además de nosotros, a que también sigan conservando. El programa Yo Protejo, Agua para Todos contribuye a mejorar la calidad y disponibilidad del agua para consumo humano a través de acciones que apuntan a la protección y restauración de ecosistemas terrestres, fundamentales para el bienestar humano, en total concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias. 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 Gracias.